Más de 550 jóvenes se presentaron a la Universidad Tecnológica de Cancún para la primera jornada del examen de admisión con el objetivo de obtener su lugar para el inicio del ciclo escolar 2018-2019 en septiembre próximo y cursar una de las 10 carreras que se ofertan como técnico superior universitario, siendo las carreras de gastronomía, turismo y contaduría las que tienen mayor demanda, así lo comentó el jefe del departamento de prensa y difusión Gerardo Padilla Morales. La jornada de aplicación del primer examen de admisión fue exitosa y se espera que en mayo prevalezca la participación a partir de este 6 de marzo y hasta el 4 de mayo se repartirán las fichas para el segundo examen de admisión a celebrarse el 26 de mayo para lo cual deberán acudir primero al banco para hacer el pago del examen de admisión y ya con la ficha de pago presentarse en la caja de la UT Cancún para que les entreguen su comprobante de pago. Además si el aspirante no obtiene la puntuación requerida se le canaliza cursos propedéuticos de nivelación y así obtener un lugar e iniciar cursos el 5 de septiembre.